En este periodo vacacional se incrementan los servicios otorgados por Los Ángeles Verdes, corporación que patrulla las principales carreteras de Torreón Gómez Palacio y Lerdo. Los servicios que otorgan son auxilio turístico, orientación y asistencia mecánica a conductores que transitan por autopista o carretera libre. Pues prestar auxilio en carreteras, cuando sean fallas sencillas, si no se puede corregir ahí la falla, lo que hacemos es acercarlos a un poblado, al poblado más cercano, que no estén ahí donde no hay nada, que estén seguros en algún lugar. Sin embargo, para evitar algún contratiempo, recomiendan revisar su vehículo. Pues revisarlo con tiempo antes de salir, llevarlo a algún taller que le hagan el servicio mínimo de afinación, revisar frenos, no conducir cansado y ahorita lo que está muy de moda es el teléfono, que no se distraigan con el teléfono, que eso sí ha ocasionado muchos accidentes. Pero de presentar algún inconveniente, exhortaron a la población a no dudar y llamar a su línea de emergencia 078. Griselda Anguiano, Mea Noticias.